La Casa de Colón de las Palmas de Gran Canaria cumple 60 años como museo. El Cabildo de Gran Canaria, con su presidente a la cabeza, ha querido celebrarlo de una forma original y acorde a los nuevos tiempos, sacando fotos y vídeos que después colgará en redes sociales y en la página web del museo como reclamo para la ciudadanía. Realmente queremos difundir en Facebook, en Youtube, en todos aquellos canales que la Casa de Colón esté presente, un poco el papel y la labor que hemos desarrollado a lo largo de 60 años, lo que somos, lo que hemos sido y lo que intentamos caminar para hacer. Gracias a sus múltiples atractivos, 200.000 visitantes pasan cada año por la Casa de Colón, la instalación más visitada de la red museística de Gran Canaria. Pues a mí me gusta mucho el camarote, el camarote le veo muy detallado. Pues a mí me ha gustado mucho lo que es los mapas de la carta de navegación, las calaveras y en general todo, pero especialmente eso, muy bonito. En un día tan especial, solo cabe desear al museo aquello de que cumplan muchos más.